El canciller español José Manuel García Margallo aseguró este lunes que no tiene sentido que se aborde en la Unión Europea el tema sobre sancionar a funcionarios venezolanos, como ha hecho Estados Unidos, al considerar que la situación de Venezuela no supone una amenaza para la seguridad de Europa. Estados Unidos ha declarado que la situación en Venezuela constituye una amenaza para su seguridad nacional. Yo no tengo datos para verificar si esta declaración se ajusta a la Reandria o no. Lo que sí creo es que en ningún caso eso es una situación que amenace a la seguridad de Europa y por tanto no tiene sentido hablar del tema de sancionar. Otra cosa es que el tema de Venezuela nos deba y nos preocupe. García Margallo recordó que los cancilleres de la Unión Europea dedicarán parte de su consejo del próximo 20 de abril a abordar las relaciones con Latinoamérica. Desde nuestra plataforma multimedia en Caracas, Gregory Jaimes, Notiminuto.